¡Hey! Bienvenidos a los comentarios de un selfie de los cojones. Bueno, chavales, tenemos mucha tela que cortar esta semana. Me muevo un poco para acá porque me lo ha dicho el señor que está detrás de... ¿Os acordáis del anuncio ese de... Está bien, aceptamos pulpo como animal acuático. Bueno, pues Gran Hermano nos ha metido un kraken por el a... Sí, amigos, han cambiado las reglas en mitad del concurso. ¿Y a quién han favorecido? ¡Adivinad! ¡Sí! ¡A las tres de los días! A Bárbara, a Dara y de rebote a Bea. ¡Dios, qué asco! Vamos a hacer una metáfora, ¿no? Una metáfora, yo qué sé, a ver... Esto, por ejemplo, ¿no? Son las reglas, las reglas de Gran Hermano, ¿no? Por ejemplo, este año, ¿cómo se accedía al grupo? Pues mirad... ¡Por abajo, cojones! Bueno, venga. Total, empezamos la gala viendo el mal rollo que tiene Clara con Fer. A ver, vamos a explicarlo. Clara se declara. Clara se declara. ¿Qué hace de Clara? Total, Fer le dice que no. ¿Y qué hace Clara? Se enfada. Vamos a verlo. Fernando, es que yo te quiero. Yo a ti no. Hostia que te crió, oiga. Hostia que te crió. ¿Sabes lo que es la inducción de testigos? Pues JJV sabe lo que es la inducción de público. Sí, se trata de decir al público qué quieres que pase. Como cuando dijo... Clara y Fernando. Qué buena pareja para entrar al apartamento, ¿eh? El invitado de esta semana fue Bisbal. Bisbal iba a promocionar su disco. Ahí no entra nadie que no quiera vender algo. Dentro de nada entrará un charcutero. Y pipa, chicles, cacahuasca, gran hermano. Lo sorprendente era cómo llevaba Bisbal agarrado el cuello a la camisa. Ese tío no se abotona. Se pone una camisa de fuerza. O sea, era como... Coño, no te ponga la camisa de tu hijo pequeño y luego te abotones. El caso es que Bisbal entró en la casa. Y estuvo hablando con la gente un poco y tal, ¿no? A Dara lo miró como Falete miraría un jamón. Pero lo bueno fue que Bisbal le dijo a Clara... Uy, tú has comido mucho. Eres muy alta, ¿no? Muy alta, muy alta. Hostia que te crió, oiga. Hostia que te crió. ¿Qué les pasa a los muchachos de esta casa? Porque otro que ha dado Calabazes es Rodrigo. Que Bea se le declaró, Bea es la chonija, también conocida como naranjita. Se le declaró y él le dijo que no, que no quería besos porque solo estropeaba todo. Pero este tío que se piensa que es un beso, la alejía, en los colores. Coges un beso y matas a una persona. No. Los besos son bonitos. Cuando se hacen con cariño y amor así. Uno de los mayores empeños que tiene en esta vida Jorge Javier Vázquez es victimizar a Adara. Si por Jorge Javier Vázquez fuera, Adara estuvo en Pearl Harbor, estuvo en Pompeya y fue asesinada por Lee Harvey O'Wall. O sea, iba en el coche con Kennedy y la mataron. O sea, alegría. Adara hay que hacerle un monumento, hay una estatua. Pero no es una estatua que quieras, no. Montar un caballo con la pata levantada así en plan... ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? La víctima es Paul. ¿Por qué? Porque Paul se pega unos calentones con Adara que tiene los testículos que tú quieres hacer una barbacoa y puedes casar ahí un costillar. Le pones el costillar en los testículos a Paul y se hace. O sea, Paul ha habido mañanas que se ha levantado y se ha encontrado a cuatro mendigos calentándose las manos ahí en los cojoncillos. O sea, es una cosa loca. El chaval no puede más con su vida. ¿Me explico? Bárbara y Adara se han venido arriba. Sobre todo Bárbara, que se ha visto con poder y es como si a Satán le das el abono de transporte y le dice que viaje. O sea, loco. Vamos a verlo. Vamos a ver las conversaciones de chulas porque eran muy chulas. Muy negras, ¿vale? Vamos a verlas. Ey, tía, ahora que tengo poder voy a jorobar a Fernando, ¿vale? Ey, culo de sándwich de pollo. Paul no me pondría los cuernos, ¿vale? Odio a Miguel. Sí, tía, hay que destruirlos, ¿vale? Sí, tía. A esas alturas yo ya estaba más reventado que la almorrana de un jinete. Pero teníamos una compensación. ¿Quién se fue al apartamento solito con su gran amigo? ¡Paul y Miguel! Cuando Adara lo vio, le dio un parraque, un telele. O sea, se puso como se pone siempre, con la cara esa de estar oliendo pedos de viuda triste, ¿sabes? Que ya, que al, al, ya voy yo.